El presidente Alejandro Llamatey anunció este miércoles que retomará los estados de prevención para recuperar territorialidad, ocupado por el crimen organizado y pandillas, así como ocurrió antes del inicio de la pandemia. Durante un acto de graduación de agentes de la Policía Nacional Civil, Llamatey dijo que el año pasado cerró con 15.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que no se presentaba desde cuando las mediciones comenzaron en 1986. Llamatey deberá presentar mañana en el Congreso el informe del primer año de gestión, para lo cual se ha organizado una sesión solemne y se espera que comparezca, dada su relación actual con el organismo. Gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Estamos listos junto a todo el equipo para llevarle lo más destacado de la jornada. Comenzamos. Ix proyecta vacunar a casi dos millones y medio de personas. Afirman que tienen la capacidad de almacenar dosis con temperaturas de 70 grados Celsius negativos. Por tercer día consecutivo, salud confirma a más de mil personas contagiadas de COVID. En las últimas 24 horas se realizan hisopados en los principales mercados. Sala primera de apelaciones da trámite a la solicitud de retiro de antejuicio del alcalde de Misco, Neto Brán, en el caso denominado amenazas, falsificación e influencias. Golpe a la economía, combustibles y gas suben de precio. La gasolina super se cotiza en 21.59 quetzales, la regular 21.59 quetzales, mientras el gas subió 8 quetzales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un juicio político contra el presidente Donald Trump bajo la acusación de incitación a la insurrección. Y luego de la aprobación de la ley en el Congreso para la compra de las vacunas contra el coronavirus, este día, la ministra de Salud Amelia Flores decidió la décima reunión del Consejo Nacional de Salud en donde se abordaron los avances que ya se han estado realizando con las casas farmacéuticas para el proceso de la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Además, se ha señalado que aunque COVAX dirá el 29 de enero la fecha que mandará sus dosis, se tiene previsto que las primeras dosis puedan estar llegando al país la última semana de febrero para comenzar en marzo con la vacunación. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es uno de los actores principales en la maniobra guatemalteca para vacunar a la población. Casi dos millones y medio de personas lo harán por esa vía. Hoy, su presidente habló al respecto en el Congreso y dijo, entre otras cosas, que tienen capacidad de almacenar incluso aquellas vacunas que requieren temperaturas de 70 grados Celsius negativos. Con el camino despejado por el Congreso para que el país adquiera vacunas contra el SARS-CoV-2, uno de los actores que debe salir a pujar por ellas es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Este año, 2.4 millones de derechohabientes deberían vacunarse a través de dicha institución. El gran desafío es justamente consolidar las conversaciones con las empresas que se ha estado conversando en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector, y por supuesto avanzar en el más corto plazo posible en la adquisición y con eso ya saber cuáles son las vacunas que vamos a utilizar. Eso sí, al igual que el sistema público, las fuentes de abastecimiento serán variadas. Por una parte, a través del mecanismo COVAX, que nos facilitaría un 20% de esas vacunas, pero además tenemos esas conversaciones con las empresas. Para tales conversaciones tienen las mismas condiciones que el ministerio, tan solo con las desarrolladoras, no con distribuidores guatemaltecos. Además, el presidente del Seguro Social dice que están listos incluso para la vacuna de Pfizer, que requiere de una refrigeración a menos 70 grados Celsius. Ya tiene cinco puntos en donde va a tener congeladores de menos 70 grados, que son en la ciudad de Guatemala, donde vamos a tener dos, en la ciudad de Escuintra, en seis vamos a tener Mazatenango, en Quetzaltenango, en Puerto Barrios. Aún sin contar con ellas, ya tienen un estimado del ritmo al que podrían vacunar, según lo expuesto ante la bancada Creo. Es un aproximado de 8.000 diarias, 8.000 personas puede vacunar diarias la capacidad que tiene el Ix. Con imágenes de José Castro, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Mire, desde el 1 hasta el 13 de enero del 2021, el Ministerio de Salud contabiliza 7.750 casos de coronavirus. Detallan que en esa fecha la incidencia por cada 100.000 habitantes ha sido de 46. Además, reporta la muerte de 81 personas, provocando una letalidad del 1%. Sin embargo, la cifra de casos, que se había mantenido en promedio entre 300 y 600 diarios, comenzó a subir desde el 9 de enero. Le cabe resaltar que estos se derivan de un día anterior, es decir, el 8 de enero. Se reportó la realización de 5.998 pruebas, donde 1.063 fueron positivas. El día que mayor alerta ha provocado fue el martes 12 de enero, correspondiente al lunes 11, donde Salud reportó 5.899 pruebas, de las cuales 1.809 dieron positivo. La cifra más alta en todo lo que se lleva de pandemia en Guatemala. Este miércoles 13 se registraron 1.004 casos de 5.751 pruebas realizadas, es decir, por segundo día consecutivo la cantidad de casos superó los 1.000. El país, en las últimas 48 horas, registró 2.813 personas positivas con coronavirus. Y con el objetivo de poder detectar tempranamente casos de coronavirus, el Ministerio de Salud ha comenzado a enviar a los mercados más concurridos de Guatemala laboratorios móviles para que las personas se acerquen a realizar la prueba. Los mercados del país son considerados unos de los puntos con mayor riesgo para contagios de coronavirus. Ante este panorama y con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población, el Ministerio de Salud ha habilitado tres laboratorios móviles que recorrerán áreas con mayor afluencia de personas, esto con el fin de hacer detecciones oportunas del COVID-19. Los mercados son lugares de alta afluencia de personas y diariamente personas en riesgo o contagiadas viajan a la ciudad capital. La estrategia es acercar los servicios a la población fácil a través de las unidades móviles que van a ofertar pruebas rápidas de antígeno para la población guatemalteca. Los laboratorios estarán instalados en los tres mercados más grandes del departamento de Guatemala y estarán desde este 13 al 31 de enero de 8 de la mañana a las 14 horas en los mercados La Terminal en la zona 4, El Guarda en la zona 11 de Guatemala y en la central de Mayoreo Segma en Villanueva. Posteriormente serán trasladados hacia otros lugares. Cada laboratorio cuenta con equipo y personal capacitado para hacer las pruebas rápidas o de antígeno y darle al paciente su resultado en al menos 30 minutos después de haberse hecho el hisopado. En el mercado del Guarda, muchos comerciantes, ante el temor de estar contagiados, también llegaron a solicitar la misma. Es la primera prueba y sí, por andar en la calle da miedo, ¿verdad? Que uno se pueda contagiar de eso. ¿Qué se siente ya al tener esos resultados? Más tranquila, ya sabiendo que uno anda sin esa enfermedad, ¿verdad? La verdad es que el uso de la mascarilla yo la he agarrado como religión, ¿verdad? Incluso ya hasta dentro de mi propia casa. Y si voy a hacer deporte, uso mascarilla para hacer deporte. A los pacientes positivos con síntomas leves se les entrega un plan educacional, su kit con medicamentos para pacientes leves bajo la prescripción y supervisión del personal de salud. Según el Ministerio de Salud, en los últimos días se ha incrementado el número de casos positivos. Por ejemplo, de este día, de al menos 50 pruebas que se realizaron en el Guarda, 10 dieron positivo, algo que evidencia un alto número de positividad solo en esta área. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. En otra información, Henry Reyes, tercera persona que ocupa el puesto de ministro de Gobernación desde que Yamatey asumiera como presidente, será interpelado en el Congreso de la República por los hechos violentos de las manifestaciones de noviembre. Es el segundo miembro del actual gabinete que pasará por el juicio político. Por las violaciones que hubo a los derechos de los guatemaltecos en el curso de las manifestaciones que tuvieron lugar en el mes de noviembre, en donde el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil rompió con los estándares de uso de fuerza que tienen. Estas láminas, así como los cristales rotos y las columnatas chamuscadas en las afueras del Palacio del Legislativo, son los remanentes de las manifestaciones en los 21 y 28 de noviembre del año pasado. En esas manifestaciones, el actuar de la Policía Nacional Civil ha sido catalogado de excesivamente violento y por eso ahora entra en tela de juicio, de juicio político concretamente porque Bernardo Arevalo, el diputado jefe del bloque Semilla, ha solicitado interpelar a Henry Reyes, ministro de Gobernación, que es la cartera que tiene a su cargo a la PNC. Durante dichas manifestaciones, agentes de la Policía Nacional Civil arremetieron con gas lacrimógeno contra los presentes, atacaron a miembros de la prensa y no hicieron nada por impedir el asalto al edificio central del Congreso de la República, en el cual aún son visibles los daños. Por ello, el bloque Semilla lo interpelará con el respaldo de otras bancadas. Vino firmada por diputados de la UNE, diputados de WINAC, diputados de ORNG, diputados de BIEN, o sea, hay otra serie y esperamos que se suban todos los que se quieran sumar. Y la idea es llegar hasta la última instancia. Y a raíz de eso, solicitar un voto de desconfianza que llame la atención del presidente a la necesidad efectivamente de cambiar de ministro de Gobernación. Las acciones ocurrieron dos días después de que Henry Reyes asumiera como ministro y será el segundo miembro del gabinete en ser interpelado por este Congreso. Al solicitar su postura, ni él ni su equipo de comunicación se pronunciaron. Con imágenes de Elmer Vargas, reporto para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. El gobierno de Guatemala decretará a partir de mañana jueves 14 de enero un estado de prevención en siete departamentos ante el inminente paso de una nueva caravana de migrantes que va con destino a Estados Unidos. Pues debido a que muchos ingresan al país sin cumplir los requisitos de seguridad ante la pandemia del coronavirus, su llegada representa un peligro para la población y el personal de salud. El decreto gubernativo 1-2021 será publicado mañana en el Diario de Centroamérica y entrará en vigencia inmediatamente después. El estado de prevención aplicará durante 15 días en Izabal, Zacapa, Chiquimula, Putiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa. El estado de prevención limita la celebración de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y cualquier tipo de espectáculos. Además, faculta a las fuerzas de seguridad a disolver por la fuerza toda reunión o manifestación que se desarrolle con la debida autorización. Patricia Letona, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, dijo que esta es una de las medidas que el Ejecutivo toma para garantizar la salud de los guatemaltecos. Vamos a la primera pausa de la noche, pero al volver avanza la solicitud de antejuicio contra el alcalde de Misco. ¿Qué resolución se dio? A conocer este día el tema lo tenemos al volver. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. Tenemos más noticias esta noche. Esta tarde, el partido Todos publicó un comunicado en el que asegura que el alcalde de Misco, Neto Brán, no es idóneo para participar por ningún cargo de elección popular por las acusaciones y procesos judiciales que enfrenta. Después, el jefe de Il publicó un mensaje en el que expresó que está listo para defenderse en los tribunales y dio a conocer su renuncia al partido Todos, para el cual fue electo como secretario general en noviembre último. Hay que recordar que este día el Ministerio Público informó que la sala primera de apelaciones dio trámite a la solicitud de retiro de antejuicio interpuesto por la FECI contra el alcalde de Misco, Neto Brán, por el caso denominado amenazas, falsificación, influencias. Hace unas horas ya en los medios de comunicación se ha comentado con respecto al nuevo juez pesquisidor que voy a tener en mi caso, que ya estamos listos para podernos defender. Pues quiero comentarles, como ya sabrán algunos, de mi salida del partido Todos. He pensado en renunciar desde hace algunas semanas. Fue desde diciembre. Salen diciendo que me expulsan porque no soy idóneo, imagínense usted eso. Bueno, en otras cosas, mañana se cumple un año de que Alejandro Giammattei asumiera como presidente de la República. Con ello debe presentar su primer informe de labores. Pero a poco más de 12 horas de que esto ocurra todavía no se sabe dónde lo hará ni bajo qué modalidad. Punto 28. Suscripción por parte del señor presidente del Congreso de la República de la notificación de la transmisión de mando a las autoridades civiles y militares de la República de Guatemala. Era el teatro. Encabezaba a Alejandro Giammattei, pero el que hablaba era el secretario del Congreso de la República. 14 de enero de 2020. Alan Rodríguez firmaba. Y Giammattei tomaba la palabra. Ellos, los que no están aquí, los que no están en esta gran sala, pero que hoy los tengo más presentes que nunca. Pero este año, quien no tenemos por seguro si estará presente o no, es el propio Giammattei. Tras un año de gobierno, según dicta la costumbre, debe brindar su informe de labores. Y esto suele hacerse en la sede del Legislativo frente a todos los parlamentarios reunidos en sesión solemne. Sin embargo, ninguno de los dos poderes ha confirmado la presencia de Giammattei en el Congreso. Los diputados sí están llamados a sesionar a las 10 de la mañana, en una reunión en la que se juramentará a la Junta Directiva, nuevamente encabezada por Alan Rodríguez. Por separado, el presidente del gobierno organizará un evento a las 4 de la tarde en el Palacio Nacional, al que están invitados los cabezas de los tres poderes, los miembros de su gabinete de ministros y representantes del cuerpo diplomático. Reporto para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Hay más noticias después de un corte comercial. Regresamos. Es habitable Campur, en San Pedro Carchá. Este día, expertos del INCIBUME realizaron una visita de campo al lugar. El informe, luego de esta nueva pausa. Tenemos más información y noticiero Guatevisión. Gracias por estar con nosotros. Este miércoles, el Ministerio Público apeló la resolución que clausuró provisionalmente el caso del sindicado de matar a Chesir y Hernández. La Fiscalía contra el delito de femicidio del Ministerio Público presentó este miércoles 13 de enero una apelación tras la resolución del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio de Guatemala, que decretó clausura provisional en el caso de Edgar Leonel Marroquín Barrera. Según el MP, la Fiscalía no comparte el criterio del juzgador, por lo que se presentó el recurso legal para que una sala determine la pertinencia de apertura a juicio contra el sindicado. Con base a la investigación, Marroquín Barrera es el presunto responsable del femicidio de Chelsir y Paola Hernández Escalante de 12 años, cuyo cuerpo fue localizado calcinado en febrero del 2020. El 20 de febrero del 2020, el Juzgado de Niñez y Adolescencia ligó a proceso a Marroquín Barrera por el delito de femicidio por la muerte de la niña Chelsir y Paola Hernández Escalante. Al momento de llegar al juzgado, Marroquín confesó haber sido el responsable de la muerte de la menor, aunque afirmó que se trató de un accidente. La menor de 12 años desapareció el 4 de febrero y fue localizada sin vida un día después en un camino de terracería en la aldea Chichimecas, Villa Canales, a 50 kilómetros del lugar de su desaparición. Sin embargo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses pudo identificarla hasta días después debido al estado en el que se encontraba el cuerpo. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Especialistas de la Conred y del INSI Bume realizaron una visita a Campur en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, comunidad que quedó sumergida durante casi dos meses luego del paso de las tormentas Eta e Iota. Este miércoles una comisión interinstitucional llevó a cabo una visita técnica para evaluar las condiciones en las que se encuentra la comunidad de Campur en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, la cual fue duramente golpeada por el paso de las tormentas Eta e Iota al punto de haber quedado inundada. La intención de la visita técnica es estar realizando el día de hoy en toda el área de Campur para poder evaluar las condiciones actuales de la aldea y poder realizar una evaluación basada en los términos de hidrología y geología y que van a determinar aspectos sobre la condición de la aldea. Personal de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSI Bume se hicieron presentes en el lugar, así como personeros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de los Ministerios de Salud y Educación. Esta evaluación generará un informe en donde se describirán esos aspectos. Tardará en unos ocho días más o menos el informe. Claro que va a ser un informe interinstitucional, ¿verdad? Con todos los aspectos de cada una de las instituciones que participamos para poder trasladar este informe a las autoridades competentes quienes tomarán las decisiones. Con imágenes e información de Carlos Humberto Koch, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. En nuestro país el clima es noticia. ¿Y qué podemos esperar para las próximas horas? Llega Pamela Valdés con el pronóstico. Muy buenas noches, María Luisa. Qué gusto acompañarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima para las próximas horas y de mañana a lo largo del territorio nacional para que lo puedan tomar en cuenta. Iniciamos con información y de acuerdo con el insubume continuamos con cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo y en la mayor parte del territorio nacional con probabilidad de algunas lloviznas o lluvias de moderadas a severas del norte al centro de nuestro país. La velocidad del viento irá disminuyendo gradualmente. Esto significa que tendremos ingreso de humedad del Pacífico y estará generando algunas lloviznas o lluvias, especialmente en Boca Costa, los departamentos ubicados en el sur occidente de nuestro país. Estas son las condiciones de mañana para que lo pueda tomar en cuenta y tendremos principalmente algunas lloviznas o lluvias de moderadas a severas en la mayor parte del periodo para los departamentos de Petén. Alta, baja, verapaz en el departamento de Izabal tendremos principalmente nublado en la mayor parte del periodo. Para la meseta central incluida la ciudad capital se estarán reportando pocas nubes para los departamentos ubicados en la costa sur y condiciones de cielos parcialmente nublados para el oriente y occidente de nuestro país. Y como tendremos el pronóstico del clima para los próximos tres días se lo compartimos a continuación. Lo esperamos para el jueves, condiciones de totalmente nublado en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Para el viernes tendremos pocas nubes en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 24. Para el sábado tendremos alguna actividad eléctrica en horas de la tarde y parte de la noche con una temperatura máxima de 22 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y como puede observar en pantalla lo esperamos a las 6 con 31 minutos de la mañana y se ocultará a las 5 con 52 minutos de la tarde. Hasta aquí con la información del clima que tenga una excelente noche. Regreso contigo María Luisa. Gracias por continuar con nosotros esta noche. Las clases en el sector privado han iniciado. Aunque algunos centros escolares están teniendo clases presenciales otros siguen con un sistema virtual y nos cuentan cuáles son los retos. El ciclo escolar 2020 finalizó con las aulas vacías y aunque el ciclo escolar 2021 haya iniciado con clases de manera híbrida hay lugares que aún se mantienen con clases virtuales. Las maestras se encuentran en los salones de clases pero los pupitres están vacíos. Solo pueden verse las caras de los niños a través de la computadora. Esto con la intención de proteger a los menores del COVID-19. El colegio pues tiene la responsabilidad de resguardar a los niños de Guatemala. Nadie quiere un hijo con COVID-19. Entonces es responsabilidad que tenemos que inculcar en los padres de familia. Porque si en adultos es de una manera el virus pues todavía no queremos tener la experiencia con los niños y adolescentes. Para algunas maestras dar clases en línea fue un reto difícil de superar porque no estaban acostumbradas a relacionarse con plataformas digitales. Pero esto ayudó a fomentar la relación entre docentes, padres de familia y alumnos. Creo que la experiencia fue para todos. Docentes, alumnos y padres de familia. Creo que ahí sí fue un triángulo ya más unido, un triángulo más familiar se podría decir porque ya nosotros conocimos su casa y ellos pues conocieron parte de la nuestra, ¿verdad? En diferentes ambientes porque estábamos que en la sala, en el comedor, en el cuarto, en diferentes ambientes. Entonces sí fue una experiencia divertida se podría decir y de mucho aprendizaje. A pesar de recibir clases de forma virtual, docentes indican que los niños han aprendido mucho. Este año ya tienen los aprendizajes del pasado y ahora pondrán en práctica nuevas formas de enseñar para que los estudiantes puedan concluir el año de forma satisfactoria. Es increíble que a veces las circunstancias hacen que ellos pongan un poquito más de interés y creo que en los primeros meses que trabajamos en el colegio fue increíble que el avance que tuvieron después fue aún más. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y ese día el Ministerio de Energía y Minas dio a conocer que como efecto de los precios en los combustibles en el mercado internacional, los precios en el país sufrirán un incremento para las gasolinas, será de 0.80 centavos, mientras que el diésel fue de 60 centavos. El cilindro de gas también sufrió un incremento de 8 quetzales para 25 libras. Ahora, este de 99 quetzales subiría a 107 quetzales. El de 35 libras pasó a 150 y el de 100 libras a 428 quetzales. Esto derivado de que en el mercado internacional se ha tenido un incremento de 30 centavos de dólar por galón y sigue en tendencia a la alza. Ante ello, la Procuraduría de los Derechos Humanos señala que estas variaciones deben ser monitoreadas por las autoridades del Ministerio y la de ACO, ya que se pueden dar en el país alzas injustificadas. Las gasolinas pueden impactar en precios finales de productos de la canasta básica. El gas propano, por ejemplo, en elaboración de comidas o productos como, por ejemplo, las tortillas. Por ello, es importante que cualquier variación que se dé tenga un sustento técnico por parte de las autoridades y que nos dé la certeza a los consumidores de que estamos pagando ese precio justo. Que el precio justo, repito, no es más que poder cancelar realmente el valor que está en el mercado. También la importancia de denunciar cualquier alza que no esté justificada o desproporcionada en este tipo de productos para que las autoridades puedan investigar. Y la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales publicó ayer un comunicado en el que manifestó su preocupación ante los bloqueos en las aduanas de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, por lo que instó a las autoridades, como a los gestores aduaneros, a hacer uso del diálogo. Juan Pablo Carrasco, presidente de la SCAVI, expresó que las pérdidas económicas para los sectores públicos y privados pueden ser enormes con el paro de estas aduanas tan importantes, sobre todo en este momento de recuperación económica para el país. Ayer, gestores aduanales levantaron un paro de labores en Portuaria Santo Tomás y Puerto Barrios, que duró 36 horas, esto luego de una reunión celebrada en el Comando Naval del Caribe, donde se alcanzaron acuerdos entre representantes de varias instituciones públicas que participaron en el proceso de comercio exterior y delegados de la Asociación de Gestores Aduanales. Asociación de Gestores Aduanales Bueno, tenemos noticias del mundo ante los desafíos que supone el nuevo coronavirus. Mientras la región inicia sus campañas de vacunación, la Organización Panamericana de la Salud instó a los gobernantes latinoamericanos a actuar de manera transparente y con base científica para controlar la pandemia, advirtiendo que poner la política por encima del interés público podría costar vidas. Las autoridades de la OPS informaron que seis países americanos ya empezaron a distribuir vacunas tras acuerdos bilaterales con los laboratorios productores. Entre ellos se encuentran Argentina, Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y México. La variante de COVID-19 detectada inicialmente en Reino Unido se expande en el continente americano. Así lo advirtió este miércoles la Organización Panamericana de la Salud que apuntó que no hay evidencia de que ocasione casos más graves en los pacientes, pero sí podría ser más contagiosa. Entre los países donde se detectó la nueva cepa están Brasil, Canadá, Chile, México, Perú y Estados Unidos. La OPS se pronunció además por un acceso equitativo de vacunas, priorizando a los más vulnerables y abogando por la solidaridad entre países. Mientras tanto, trabajadores de restaurantes protestan contra las restricciones por la pandemia de COVID-19 en Ciudad de México. Decenas de meseros, cocineros y gerentes salieron a las calles para llamar la atención del gobierno capitalino, que desde el 18 de diciembre solo permite la compra de comida para llevar y los domicilios ante el aumento de contagios. En consecuencia, al incremento de contagios de coronavirus en la Ciudad de México, fueron suspendidas las actividades no esenciales, lo que amenaza a cientos de restaurantes, según Canirac, el gremio que lo representa. En más del mundo, Estados Unidos ejecutó este miércoles a una mujer por primera vez en casi siete décadas. La acusada, de 52 años, recibió una inyección letal en la penitenciaría federal en el estado de Indiana. Poco antes, la Corte Suprema había rechazado los últimos recursos presentados por sus abogados que afirmaban que la mujer padecía trastornos mentales graves y no comprendía el sentido de su condena. Desde la reanudación en julio pasado de las ejecuciones a nivel federal en Estados Unidos, luego de 17 años de pausa, se ha aplicado la pena capital a 10 hombres. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles la apertura de un nuevo juicio político contra el presidente Donald Trump, en esta ocasión bajo la acusación de incitación a la insurrección por el asalto de la semana pasada al Capitolio. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles la apertura de un nuevo juicio político contra el presidente saliente Donald Trump, en esta ocasión bajo la acusación de incitación a la insurrección por el asalto de la semana pasada al Capitolio. La votación ha salido adelante con 232 votos a favor y 197 en contra, con 10 legisladores republicanos sumándose a la totalidad de la bancada demócrata. Trump se convierte así en el único presidente en la historia de Estados Unidos que es enjuiciado políticamente en dos ocasiones. La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, señaló al mandatario saliente como el principal responsable de lo ocurrido en el Capitolio la semana pasada. Tras el violento asalto al Capitolio por una turba de seguidores de Trump, donde murieron cinco personas, Estados Unidos vive una tensión política sin precedentes recientes. El presidente saliente criticó el nuevo juicio político en su contra como algo absolutamente ridículo y una continuación de la mayor caza de brujas de la historia de la política expreso. Todo ello a menos de una semana de que se lleve a cabo la ceremonia formal de traspaso de poder prevista para el 20 de enero, en la que el demócrata Joe Biden asumirá la presidencia. Incautan drogas, armas y dinero en efectivo. ¿En dónde se realizaron estos operativos? El detalle lo tendrá luego de esta nueva pausa comercial. Bueno, como ya se lo adelantábamos, el Ministerio Público llevó a cabo cuatro allanamientos este miércoles en inmuebles de la zona 16 de la capital y Villanueva. Como resultado de los operativos, incautaron drogas, armas de diferente calibre, municiones, celulares y dinero. El reporte detalla que entre los indicios localizados figuran sobres y bolsas con posible marihuana y 32 piedras de crack, supuestamente. Además, tres pistolas de diferente calibre, un rifle y un fusil, así como municiones, cinco celulares, chalecos, antibalas y dinero por un monto de 645 quetzales. El operativo también permitió la captura de Ronnie René Ruano Rosales, alias Caras, Wilson Alberto Morales Hernández, Edwin Orellana Isaías y Ángel Dimas Monterroso López. Autoridades de seguridad informaron que estas acciones fueron coordinadas por la Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Y más información, la Municipalidad de Guatemala informó este miércoles que la estación de Transmetro, Plaza Barrios, estará cerrada los días 13 y 14 de enero, debido a trabajos de mantenimiento que realizan en el sector. Esta es una de las paradas más concurridas por los guatemaltecos para abordar el Transmetro. Mientras, Plaza Barrios vuelve a ser habilitada, se estarán desviando algunas unidades. Constantemente se realizan algunas acciones de saneamiento, de higiene, de ornato dentro de la ciudad. Y las paradas de autobús o los parabuses de Transmetro no son la excepción, especialmente porque durante los últimos días han tenido mucha demanda. Por eso, en este momento, para darle toda la atención necesaria y el mantenimiento correspondiente al parabús que está establecido en la Plaza Barrios está inhabilitado temporalmente. Los autobuses que pasan por el área del Centro Cívico viran en el sector de la 21 calle y se van hacia el área de la Quinta Avenida rumbo a la Plaza de la Mate. Nosotros hemos distribuido información por medio de redes sociales y en los mismos vehículos de transporte municipal con la finalidad de que los usuarios estén debidamente enterados. Esta mañana se llevó a cabo una manifestación por parte de la Asociación de Microbuses del Norte quienes piden a la Municipalidad de Guatemala que les autorice trabajar. Este lunes, la Asociación de Microbuses del Norte manifestó de forma pacífica porque tienen más de 10 meses sin poder prestar servicios de transporte. Miembros de la asociación indicaron que es el único sustento por lo que le piden a la Municipalidad de Guatemala que les autorice circular porque según ellos ya cuentan con los protocolos de salud para evitar más contagios de COVID-19. Llevamos nosotros 10 meses sin trabajo entonces la Municipalidad no los ha atendido, nos ha mantenido solo así entonces nosotros queremos trabajar porque tenemos familia entonces se va a hacer esta manifestación pacífica en el orden que se obtiene para poder que nos escuchen y que nos dejen trabajar porque ya no aguantamos porque hemos pasado, debemos mucho entonces queremos trabajar para solventar todo eso y poder llevar el alimento a nuestra familia. Autoridades de la Comuna Capitalina informaron que estos microbuses no cuentan con la autorización para circular por distintos incumplimientos entre ellos no portar licencia de conducir y que sean menores de edad quienes manejan las unidades por lo que para circular primero deberán cumplir con estos requisitos. No tienen una autorización como tal y por lo tanto pues deben saber que cuando un servicio no está debidamente autorizado pues las autoridades como tal tenemos la oportunidad de poder verificarlos y tenemos la obligación ante todo de poder chequear de que solamente estén prestando servicios a aquellos que fueron debidamente aceptados. Los microbuses realizan traslados desde la zona 18 y zona 25 hacia el centro histórico y podrán prestar el servicio cuando cumplan con los requisitos establecidos por la municipalidad. Además deberán de cumplir los protocolos para evitar más contagios de COVID-19 y será el Ministerio de Salud quien deba comunicarlo a la Comuna Capitalina. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y damos un giro en información porque Silvia Escobar fue destituida de la Jefatura de la Dirección de Atención e Insistencia al Consumidor por irregularidades señaladas por el Ministerio de Economía. La publicación realizada por el Mineco añade que la exfuncionaria deberá aclarar su situación ante los órganos de justicia. Agrega que mediante el Viceministerio de Inversión y Competencias se continuarán llevando a cabo las acciones que permitan el fortalecimiento de la referida dependencia para velar por los derechos del consumidor. Además, se evalúan perfiles de personas que cumplan con los requisitos para asumir la jefatura de la Diaco, cuyo nombramiento se hará público cuando se lleve a cabo la contratación. Y el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, juramentó este miércoles a Ronaldo Estrada Rivera para ocupar el cargo de Viceministro del Deporte y la Recreación. Rivera, quien fue nombrado por el presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, es licenciado en Economía con especialidad en Finanzas por la Universidad Francisco Marroquín. Además, también tiene una maestría en Administración de Negocios por esa misma universidad. Cabe resaltar que ha formado parte de instituciones como la Cruz Roja y los bomberos municipales y voluntarios. Entre sus funciones estará la creación de parques Bicentenario, los cuales brindarán a la población lugares para recrearse y buscarán impulsar la cultura. Según fuentes oficiales, el cargo de Viceministro del Deporte y la Recreación refiere la responsabilidad de impulsar el deporte recreativo como mecanismo de prevención de la violencia. Y tras años de discusión, los plásticos de un solo uso quedaron prohibidos en Ciudad de México. Aplaudida la medida por muchos, esta llega, sin embargo, cuando la pandemia acentúa la dependencia de esos materiales y complica su reemplazo. Ciudad de México busca reducir sus desechos con la prohibición de plásticos de un solo uso. Desde el primero de enero rige en la capital mexicana la Ley de Residuos Sólidos que prohíbe la utilización de cubiertos, platos, vasos o bandejas para transportar comida. La legislación tuvo que excluir insumos como tapabocas, guantes y caretas, antes casi exclusivos del personal médico y ahora de uso masivo para protegerse del nuevo coronavirus. Un compromiso como este que ha emprendido la Ciudad de México es una importantísima contribución y un compromiso que todas las personas que vivimos en esta ciudad debemos asumir y que resulta muy fácil. Las autoridades impusieron multas de hasta 7.400 dólares y advierten que los infractores se arriesgan al cierre de sus locales. Un reto que se suma a la imposibilidad de prestar servicio en los restaurantes debido a un estado de alerta máxima que rige en la ciudad por el alto índice de contagios de COVID-19. Nos afecta muchísimo porque ahorita estamos con la cosa de la comida solo para llevar y en qué se la podríamos dar al cliente. Es un batallar diario con esa situación. Muchos comercios han migrado a otros empaques biodegradables. Aunque su uso implica un mayor costo y activistas advierten que no es una verdadera solución. Nosotras desde Greenpeace vemos el uso de cualquier tipo de desechable como una falsa solución porque justamente traslada la problemática ambiental de la contaminación por plásticos a otros problemas. Ciudad de México es una mega urbe por la que en tiempos normales se movilizan hasta 15 millones 600 mil personas y genera unas 13 mil toneladas de residuos sólidos por día. Continuamos con más información esta noche. Representantes de Cocodes y de las alcaldías comunitarias del municipio de Xela llegaron esta tarde a la municipalidad para cuestionar el trabajo del consejo municipal y pedir que rinda cuentas. Vecinos acudieron a la municipalidad de Quetzaltenango para exigirle al consejo una explicación del alza al costo de las tasas municipales y que informen para qué se usarán esos recursos. Otros cuestionamientos fueron el aumento de sesiones que implica más pago de dietas, la contratación de asesores para el alcalde, el aumento del salario para algunos empleados municipales y el atraso en la conclusión de las obras, así como la falta de información en el cierre de calles para ejecutar proyectos. Nos parece incoherente que el alcalde nos indica que él necesita que ingresen fondos públicos a las arcas municipales porque no hay dinero para cubrir salarios, pero sin embargo ellos están aumentando el salario, ¿verdad? Antes de concluir la exposición de los vecinos, el consejo ya no quería que hablaran más y decidieron pasar al siguiente punto de la agenda, pero los pobladores reclamaron su derecho. La licenciada quiere referirse a usted y a su consejo, solamente para hablar, creo que es una falta de respeto, por favor. Entonces, ¿cómo es que hay dinero para el aumento de sueldos? Más no hay para, o sea, ellos tienen el motivo de subir la tasa para compensar, más no es para los proyectos, ¿verdad? El alcalde aseguró que no tiene asesores, pero que se ha contratado personal para la alcaldía y que de forma pública y en el plazo establecido con los vecinos, dará toda la información solicitada. Yo nunca he tenido asesores, disculpen, pero no me los sé todo, pero no los necesito. Y de ahí todos son, no asesores míos, sino son trabajadores de alcaldía. Los vecinos también reprocharon que el alcalde asegure en declaraciones a la prensa que el actuar de los vecinos es politizado y mediatizado. Además, pidieron que se dé seguimiento al protocolo que debe cumplir el transporte público para prevenir más contagios de COVID-19. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María Longo. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Mañana tendremos más información. Y lo dejamos con estas imágenes de una mamá en Inglaterra que transformó su cocina decorándola con el tema de Alicia en el País de las Maravillas para celebrar el cumpleaños de su hija a raíz del confinamiento impuesto en Reino Unido. La mujer londinencia aprovechó su tiempo libre para realizar los arreglos de la icónica película Convirtiendo su casa en una fiesta de té. La mujer londinencia withina siempre a la hija a raíz del confinamiento impuesto en la música. La mujer londinencia, está en la mina de las Maravillas, y algún el coef en la persona en la música. La mujer londinencia habilitó en la música del confinamiento impuesto en la música. La mujer londinencia, está en la música. Josepense, está en la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.